Aunque muy fuerte sea el aguacero Si tú estás conmigo, ya no me da miedo Cuando te veo, mi noche se hace de día ¿Por qué viniste tú a curar lo que dolía? Como dos espejos, pierdo su reflejo Tu sonrisa me da vida Amor, te siento cerca cuando estamos lejos ¿Por qué te llevo aquí en mi corazón? No sé perderme de tu amor Quizá mañana cuando estemos viejos Y se nos arruga un poco el corazón Sabré querer mejor Sabré querer mejor